Hola, bienvenidos a Coral Jardín. Hoy les voy a dar una explicación del beneficio de harina de sangre en las plantas. Y les voy a explicar cómo lo voy poniendo en la tierra. Y también voy a darles una breve explicación de mis plantas a la cual le voy a poner harina de sangre. El beneficio para las plantas es que aportan nitrógeno y hierro. Y continúa liberando nitrógeno por semanas o meses dependiendo del clima o el suelo. ¿Qué es la harina de sangre? Es un polvo seco derivado de la sangre de la vaca que se ha vaporizado o hervido para matar los patógenos y eliminar impurezas. También es recomendable usar guantes y cubrebocas y evitar que los animales de la casa lo huelan. Pues como es sangre de vaca les llama la atención y querrán ingerirla. Hay que lavar muy bien las herramientas que usamos para que no quede el olor a sangre. Cuando lo pongamos en las plantas evitar tenga contacto directo con las raíces. Porque podemos correr el riesgo de que se sequen las raíces. Es recomendable ponerlo al costado de las plantas cuando ya lo aplicamos. Regar para que penetre en el suelo cuando lo hemos aplicado. Y el nitrógeno, ¿qué beneficio es el nitrógeno para las plantas? El nitrógeno es esencial para el crecimiento de las plantas. Si las plantas no tienen nitrógeno las hojas empiezan a marchitarse y secarse. Son más promesas a adquirir enfermedades. Y las plantas de fruto, si no tienen un buen nitrógeno, van a dar frutas muy chicas. Bueno, este es el lugar. Todo este pedacito es donde les voy a dar el ejemplo de cómo voy a poner la harina de sangre. Hola, estoy de regreso y quería que vieran de este ángulo mis plantas y darles una breve explicación. Esta planta es una Duster Miller. Esta es una Duster Miller. La he podado cada rato. La estoy podando. Me crece mucho. Y este árbol, que está muy bonito, es un árbol fico, elástica, rubín. Está muy bonito. Se alcanzan a apreciar. Tiene las hojas diferentes. Son como color, pues como color coral, verde, amarillo. Este árbol me encanta mucho. Mira, aquí están unas hojas más chiquitas. Y este es un corazón de María. Y este es una Tradescantia Nanuco. Este corazón de María es también una Peperonia. Este árbol fico, elástica rubín, se puede utilizar para interior y también se puede usar para exterior. Como pueden apreciar, yo lo utilizo, mi árbol, en exterior. El interior puede sobrevivir este árbol. Y también tiene el beneficio de que purifica el aire. Es originario de las selvas tropicales de Asia. Le encanta mucho la luminosidad. Pero aquí no le da el sol directo de la mañana. Y le da, ahorita le está dando sol, que ya viene siendo como el sol de la una de la tarde, pero no le da muy fuerte. Y yo lo riego dos veces por semana y aguanta mucho la sequía. Y ahora les voy a dar una breve explicación de mi planta, aquí está, de mi planta Dusty Miller. Es de la zona mediterránea. Alcanza el metro de altura. Es de sol. Es de color gris plateado, sus hojas. También tolera las heladas. Debe tener un buen drenaje para evitar que las raíces se pudran. Y este, como les comenté, que yo lo conozco como Corazón de María, también se le llama, bueno, su nombre científico es Peperomia polibotria. Puede estar en exterior, puede estar en interior y exterior luz indirecta. Aquí no le da el sol. Está muy protegida aquí del sol. Y también lo que investigué es que si ustedes compran su plantita de Corazón de María, pero si ustedes deciden tenerla en interior, como le va a hacer falta algunos días para adaptarse en estar en interior, tal vez se le pueda poner unas cuantas hojas amarillas, pero no pasa nada. O sea, es simplemente mientras se adapta. Estoy de regreso. Este es mi árbol pequeñito. Mi árbol de papayo. Ah, como me gusta este árbol. Está chiquito. Y sé que con la harina de sangre va a dar frutos, porque la harina de sangre es lo mejor para los árboles frutales. Y una breve explicación es de los climas cálidos del norte y centro de América, especialmente en el sur de México y Nicaragua. Yo este lo planté hace unos seis meses. Y para dar frutos, cuando es trasplantado, tarda de 10 a 12 meses. También puede crecer de 8 metros a 10 metros. Y quería presentarles, este es mi otro Corazón de María. Este lo tengo en una maceta. Esta es una suculenta. Es una hojita que se le cayó de una suculenta que tenía aquí en una maceta. Se cayó y pegó solita. No me sé el nombre. No sabría darles ahorita una descripción de esta planta. Esta planta, yo la conozco como roeo, pero su nombre científico es Tradescantia spatsea. Esta Tradescantia también le llaman maguey morado y es nativa de México y Centroamérica. Crece unos 30 centímetros de longitud y 7 centímetros de ancho. Son plantas de sombra y también puede tenerlas en el interior. Yo también las tengo aquí en exterior. Bueno, ahorita voy a quitar aquí tantito las piedras o hacerlas a un ladito para explicarles cómo le voy a poner la harina de sangre. Y me voy a poner guantes y me voy a poner cubrebocas. Y aquí tengo en mi pared este muñequito. Y este es un árbol de membrillo. Esa es una casita que tengo aquí colgada en mi árbol de membrillo. Bueno, estoy de regreso. Y mire, aquí está el modo de uso. Y aquí explica que para aplicar sobre la superficie del suelo, para el desarrollo de hojas, una taza por cada dos metros cuadrados. O una cucharada para contenedor pequeño y mezclar bien. O aplicar en los camellones, surcos de trasplante, en hortalizas. Aplicar como mínimo 15 días antes de trasplantar. Y ya ahorita, por ejemplo, removí hojas secas aquí del roeo. Si miran, también podé mi Dusty Miller y les quité unas hojitas a mi arbolito de papaya. Y ya traigo mis guantes también y me puse un cubrebocas. Voy a dejar poquito aquí mi teléfono porque voy a abrir la bolsa. Bueno, mejor ahorita nos vemos. Ya estoy de regreso. Esta es la cucharita que agarré. Yo pues voy a optar por ponerle solamente una cucharita. Y como dicen, ponerles en la orillita. En la orillita aquí del surco. Y yo le voy a poner ahorita tierra de mi costalito que tengo. Voy a poner tierra y ya le regreso la otra tierra. Yo, aquí dice que lo podemos poner sobre la tierra. Yo le hice un hoyito que también se puede hacer como un surquito. También dice que se puede poner un surquito y yo te puedo ponerle un surquito. Voy a volver a agarrar otra cucharada. Aquí no le quiero poner mucho. Aquí tampoco. Y aquí, aquí se le pongo ya lo que resta de la cuchara. Y le voy a volver a poner tierra a los hoyitos. Bueno, ahorita continuamos. Aquí ya, ahorita les mostré, les puse la cucharita de harina de sangre. Ya le puse tierra nueva. Y le puse arriba ya la tierra que tenía y sus piedras. Ahorita que estaba haciendo eso, se me desajó esta hojita. Letra de escantia. Y estas son bien fáciles de propagar. Simplemente la ponen así solita. Y va a pegar. Aquí tengo ya otra cuchara preparada. Y aquí tengo otros dos hoyitos. De mis últimas plantas. Le voy a poner un poquito. Aquí también. Ya por último hay que regar para que se penetre bien la harina de sangre. Y empiece a dar ya sus beneficios. Y voy a esperar. A ver cuando me empiece a dar frutos la papaya y el membrillo. Aunque la papaya y el membrillo tengo como unos 6 meses que lo trasplanté. Y de la papaya investigué. Que cuando es trasplantado. Se tarda de 10 a 12 meses para empezar a dar frutos. De todo modo yo ya lo estoy preparando con su micrófono. Espero les haya gustado. Y me regalen un like y me compartan si les gustó. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!